¿A qué se debe nuestra presencia aquí? Al hartazgo que sentimos los trabajadores setemistas y sus familias por el mal servicio que esta institución, que debería ser noble, que debería ser de calidad y de calidez, nos está dando. Los aquí presentes representamos 50.000 trabajadores afiliados. Cada uno de ellos tiene 5 beneficiarios. Aquí están presentes 300.000 derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y que desafortunadamente a esos compañeros, a nuestras familias, a nuestros hijos, no le dan la atención que se requiere, porque aquí están los dirigentes de los 96 sindicatos que agrupa la federación y de que también no quisimos en un momento dado traer un número más grande para no afectar a la población dentro de su libre tránsito de la ciudad. Y queremos que esta institución que está aquí enfrente con sus administradores también sean conscientes de nuestra necesidad, de nuestra demanda, de tener una atención de calidad y calidez. digna que en un momento dado no sean las citas a seis meses, un año, y de que no nada más lleguemos y nos den paracetamol. ¿Parasetamol para quién? ¡Para el presidente! ¡Para que da lo que se siente! 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 7M está presente 7M se siente 7M está presente para aceptar al presidente ¡Ya llegamos a la cita! ¡Nuestro de un año! ¿Para cuándo la cita? Cuando se muere el año ¡Duro contra el seguro! 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 ¡Está presente! 7M se siente 7M está presente ¿Para cuándo la cita? ¡Nuestro de un año! ¡Súntame la receta!